Yo lo produzo también, mira. Raperos reflejos de su tiempo participaron en Camagüey en el festival Traqueando organizado por la filial provincial de la asociación Hermanos Saiz. Artistas de La Habana, Santi Espíritus, Villa Clara, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, Guantánamo y la Ciudad Anfitriona realizaron conciertos, controversias y sesiones teóricas. Ese intercambio hace que el movimiento se desarrolle culturalmente, técnicamente, en todos los sentidos, en todo el sentido de la palabra, el movimiento revoluciona. En el evento realizaron una mirada crítica a la presencia del rap en la cultura cubana y en el anfiteatro del Centro Cultural Recreativo Casino ofrecieron su música creadores jóvenes del país. Lo en cuanto histórico sí enriquece porque realmente uno aprende una experiencia de cada grupo, ¿me entiendes? y en correspondencia a lo que es la participación del grupo, sí porque fortalece el movimiento. Raperos y agrupaciones compartieron espectáculos y otras propuestas con el público en el festival Traqueando. En Camagüey, Aimea Mergus, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.